A todos y a todas, al Centro Social Rey Heredia, organizamos hace prácticamente un año Estuvo aquí también con nosotros Carlos, Carlos Taibo, un año después seguimos aquí Y desde el sindicato CNT queríamos tener bastante interés en organizar esta charla Que Carlos estuviera hoy con nosotros para hablar del título que le hemos puesto Que es tomar el poder o construir la sociedad desde abajo Carlos Taibo, creo que la mayoría de vosotros y vosotras lo conocéis No necesita mucha presentación, pero bueno, Carlos es profesor de Ciencia Política De la Universidad Autónoma de Madrid Ha trabajado sobre todo en el tema de las transiciones en Europa del Este En el bloque del Este, la situación en la Unión Soviética La ex Yugoslavia, los Balcanes, Chechenia, etc. Recientemente, por ejemplo, ha sacado un libro sobre la situación en Ucrania Además de esa faceta más académica Lleva muchísimo tiempo escribiendo sobre el movimiento anticlobalización Sobre el decrecimiento, sobre analizando lo que ha significado y lo que es el 15M Y también lo que reivindicando, actualizando y proponiendo la propuesta libertaria Con algunos textos, algunos libros, actualizando o recuperando textos De autores clásicos del pensamiento libertario Y también un libro reciente que ya también presentamos aquí en Córdoba Que bajo el título de Repensar la Anarquía Y es desde esa última faceta desde la que queríamos proponer esta charla y este debate Porque nos parecía desde CNT Que en este contexto, en esta situación, en esta coyuntura que estamos viviendo Reivindicar la propuesta libertaria El trabajo autónomo, el trabajo de los movimientos sociales Ahora que de alguna manera se está imponiendo Entre los movimientos sociales La opción de la toma del poder O del atajo hacia el poder O de conseguir el poder para cambiar las cosas Muchas veces desde perspectivas quizás muy a corto plazo Y bastante a crítica desde nuestro punto de vista Con lo que eso supone Y con lo que eso implica Pues desde CNT nos parecía Que era necesario debatir sobre eso Debatir sobre lo que está pasando Las alternativas y las propuestas que hay Y nos parecía que Carlos era una persona ideal Para plantear la propuesta libertaria Y para introducir ese debate Así que como esa es la idea Pues os dejo con Carlos Y empezamos Muchas gracias Y buenas tardes a todas y a todos Yo entiendo que los amigos Las amigas de la CNT Lo que quieren que haga es lo que acabáis de escuchar Explicar por qué la opción libertaria Tiene hoy tanto o más sentido Que en cualquier otro momento en el pasado Antes de acometer la tarea correspondiente Me gustaría sin embargo formular dos precisiones La primera es la menos importante Es terminológica Voy a utilizar como veréis con mucha frecuencia El adjetivo libertario Yo entiendo que un libertario es una persona Que apuesta por la organización de la sociedad Desde abajo Por la autogestión Por la acción y por la democracia directa Y por el apoyo mutuo Y esa persona puede ser un anarquista O puede no serlo No me importa esta discusión ideológica Creo que entre nosotros en los últimos años Se ha registrado un visible auge De prácticas libertarias Que no necesariamente se han visto acompañadas Aunque tampoco digo lo contrario De un auge paralelo De las organizaciones identitariamente anarquistas Debo subrayar en segundo lugar Que nosotros los libertarios También hemos vivido en los últimos años Nuestra propia burbuja Una burbuja que ha tenido mucho que ver Con el movimiento del 15 de mayo Me explico Quienes me conocéis Sabéis que yo me he dejado la piel por el 15M Y sigo haciéndolo Pienso que es ese tipo de movimiento Lo que necesitamos Y prefiero seguir hablando del 15M En presente Y no en pasado Pero creo que hace tres años Incurrimos en un error de pronóstico ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión Visiblemente precipitada De que había un cambio de ciclo De tal manera Que las organizaciones de la izquierda tradicional Los partidos Con sus dirigentes Sus jerarquías Y sus separaciones Entraban en una crisis irremediable Al tiempo que en cambio Asomaba a la cabeza Un proyecto distinto De organización desde abajo De autogestión Y de asamblea Es verdad Que algo de eso ocurrió Pero con toda evidencia Los acontecimientos de los últimos meses Invitan a concluir Que el diagnóstico Con respecto al cambio de ciclo No era precisamente correcto Mi impresión es que nos encontramos En un momento singularísimo En el que por la cabeza de la gente Pasan muchas ilusiones Al mismo tiempo que se produce Un formidable vaciamiento De los movimientos Y de la contestación social Algo que remite A una curiosa paradoja Parece Como si en la cabeza de muchas personas Se estuviese aguardando A que desde arriba No resolviesen de manera mágica Los problemas Algo que creo que tiene Lo repito Un efecto muy delicado Tanto más Cuanto que desde mi punto de vista La reacción del mundo libertario Es muy débil En muchos casos Se asienta en la idea De que Bueno Esto es una moda pasajera Y ya recuperan las cosas Su normalidad de siempre No sé si es pasajera o no Pero el destrozo Que está produciendo Me preocupa sobremanera En otros casos Observamos Aún con mayor preocupación Como gentes Que se siguen Describiendo a sí mismas Como libertarias Parecen coquetear Con las opciones Institucional Partidarias Que se nos presentan Algo que dibuja Un escenario Aún más grave Debo dejar claro Que yo no tengo Ninguna respuesta cabal A ninguno De los problemas importantes Y que eso me obliga Como poco A hablar con respeto De personas Con las que no coincido Como veréis En la mayor parte De los diagnósticos Y en las herramientas Que defiendo Subrayo esto Para que quede claro No hablo Desde ningún púlpito Que me invita A situarme Por encima de nadie Ahora bien Creo que conviene Identificar también Un proceso De marginación Dramática De determinadas voces Que hemos sido Simplemente Lapidadas Y olvidadas Como si no existieran Y no estoy hablando De mi mismo Estoy hablando De esas gentes Que todavía hoy Se dejan la piel Desplegando En la base De la sociedad Procedimientos De contestación Efectiva Que no veo Por cierto En fuerzas políticas Tradicionales O en fuerzas políticas Emergentes Bueno Dicho esto Entro ahora sí En materia Primera observación Que quiero haceros Estamos obligados A asumir Una reflexión Sobre De qué es esto De la democracia He dicho muchas veces Que la palabra Me parece Que empieza a estar Tan lastrada Que tal vez Sería preferible Que buscásemos otra Para definir Lo que defendemos Cuando los libertarios Hablamos De la democracia directa En cierto sentido Nuestra terminología Se ve dañada Por el deterioro visible Que la democracia Ha ido experimentando Las cosas Las cosas como Fueron Creo que es fácil Enunciar Los principios De la crítica Libertaria De la democracia Liberal Es una democracia Asentada En un escenario Marcado Por lacerantes Desigualdades Es una democracia Perfilada Sobre la base De mayorías Ficticias Que son el producto De artificios Uno de los cuales Son los partidos Políticos Que aglutinarían La opinión popular Es una forma De pseudo Democracia En virtud De la cual Las decisiones Importantes Quedan en manos De formidables Corporaciones Económico Financieras Que operan En la trastienda Y en fin Y por dejarlo ahí Es una forma De pseudo Democracia En virtud De la cual Cuando las cosas Vienen mal dadas No se duda En utilizar La represión Que asume La forma De un sinfín De conductas Que conocemos En nuestras calles O de golpes De estado Asestados En países Del sur Que tienen La mala fortuna De disponer De materias primas Razonablemente Golosas De esta crítica Libertaria De la democracia Liberal Se derivan Consecuencias En muchos ámbitos De la vida Voy a aislar Dos El primero Es la eterna Discusión Sobre las elecciones Admitiré De buen grado Que en el mundo Libertario Hay formulaciones Vagamente Diferentes En lo que respecta A lo que debemos Hacer en relación Con las elecciones Como seguro sabéis Hay gentes Que defienden Lo que se llama Abstención activa Pero tamén Hay personas Que consideran Que en cierto sentido Lo de la abstención activa Es una forma Es una forma De participar En las elecciones En la medida En que se otorga A estas Un relieve Que no debe Corresponderles Más allá De esas posiciones Creo que hay una Muy sensata Que viene a decir Como rezaba Un viejísimo artículo De Ricardo Mella Si ustedes Quieren votar Voten A mí Lo que me preocupa Saber Es lo que hacen Los 364 días Restantes del año Una pregunta Singularmente Pertinente En el momento En el que nos encontramos Me sorprende De cualquier manera Que personas Que dicen Haber acometido Una crítica radical De las miserias De la transición Política española No se hayan percatado Del papel fundamental Que en ese proceso Corresponde A las elecciones A lo más que llegan Es a criticar El sistema electoral Por visiblemente Injusto Las elecciones Con toda evidencia Han respondido Históricamente A un proyecto Encaminado A refrendar El orden existente Cuando pienso En las elecciones Me suele venir A la cabeza Una viejísima viñeta Del hermano Lobo Que recogía La figura De un responsable político Que se dirigía A una masa enardecida Y preguntaba ¿Qué preferís? ¿El caos O nosotros? La masa Respondía al unísono El caos El caos Y a continuación Reaparecía La figura Del responsable político Que decía Pues os jodéis Porque somos nosotros El otro gran debate Vinculado con las elecciones Entre nosotros Es el relativo A la república No deseo en modo alguno Ignorar Que la discusión Sobre la república Entre nosotros Tiene una dimensión emocional De la que carece En otros espacios geográficos Tampoco deseo ignorar Que la irrupción De una república Tendría la innegable ventaja De permitir Que nos deshiciésemos De una institución lamentable Como es la monarquía Pero no cierto A identificar Ninguna otra virtud En el proyecto correspondiente Me limitaré A señalar algo Que bien sabéis Portugal Francia E Italia Son repúblicas No creo que su panorama Político Económico Y social Sea ni mejor Ni peor Que el nuestro Algo que me obliga a pensar Que no es la discusión Sobre el tipo De régimen Aquello que debe ocupar El grueso De nuestra atención Los términos De la propuesta libertaria En el terreno político Creo que son fáciles De resumir El primero de ellos Es la defensa De la democracia Directa De formas De democracia En las cuales No cabe Ni la delegación Ni la representación Y en las cuales Rechazamos Orgullosamente Las figuras Personales Los personalismos En ese libro Que has mencionado antes Repensar la anarquía Me refiero En un momento Determinado A una discusión Terminológica Que creo que tiene Algún interés No sé si habéis caído En la cuenta De que todas O casi todas Las corrientes De pensamiento Que se derivan De la obra de Marx Se vinculan Con los nombres De personas Concretas Hablamos De marxismo De leninismo De trotskismo De estalinismo De luxemburguismo De maoísmo De guevarismo Esta es una práctica Afortunadamente desconocida En el mundo libertario Es cierto Que en el siglo XIX Se hablaba De los vacuninistas Pero eran Los detractores De los vacuninistas Los que utilizaban El término correspondiente El segundo gran elemento De fuerza De la propuesta libertaria En este terreno Es lo que se llama Acción directa Una acción En virtud De la cual Retenemos En todo momento Y lugar Una plena capacidad De control Sobre lo que estamos Haciendo Y procuramos Hasta donde sea posible Que los medios Que desplegamos Se ajusten A los fines Que deseamos alcanzar El tercer Y último elemento De esa propuesta Es lo que hoy Llamamos autogestión Digo hoy Porque la palabra Lo es de introducción Relativamente reciente Se produjo Al parecer Al calor del mayo francés De 1968 En cualquier caso Cuando uno lee Las sucesivas resoluciones De los diferentes Congresos De la CNT Anteriores a 1936 Descubre que la palabra No está Pero el concepto Está claramente presente Cuando hablamos De autogestión Tendemos A identificar El concepto Con el mundo Del trabajo Bien está Que lo hagamos Pero no hay Ningún motivo Para restringir Su uso A ese mundo Este es un país En el que Antes de 1936 La cultura Y las prácticas Autogestionarias Eran Extremadamente Fuertes Muchas veces Habréis oído hablar O habréis hablado De las colectivizaciones Libertarias En el campo Aragonés O en la industria Catalana Durante la guerra civil No eran Estrictamente Libertarias Muchos afiliados De la UGT Socialista Estaban en esas Colectivizaciones ¿Por qué me interesa Ahora destacar Este dato? Porque ello Quiere decir Que las prácticas Autogestionarias Rompían las fronteras Rompían las fronteras Del propio mundo libertario ¿Qué ha quedado De todo eso? Me temo que Hablando en plata Nada Basta con que Asuma una reflexión Rápida Sobre la condición De los dos Sindicatos mayoritarios Existentes en España Con centenares De miles de afiliados Y recursos Razonablemente importantes ¿Qué tipo de Proyecto autogestionario Han puesto en marcha En los últimos 35 años? Una modestísima Agencia de viajes Me temo que Esto es un retrato Cabal Del deterioro Del movimiento Obrero entre nosotros Segunda de las Observaciones Que quiero haceros La propuesta libertaria Plantea orgullosamente Un horizonte Anticapitalista De contestación Del capitalismo En todas Sus manifestaciones Creo que Lo he dicho bien No somos Meramente Antineoliberales Somos también Anticapitalistas Ojo con esta distinción Que es más importante De lo que pudiera parecer Uno puede ser Un crítico Del neoliberalismo Por entender Que es una versión Extrema E indeseable Del capitalismo Pero aceptar La lógica de fondo De este último O puede ser Por el contrario Al mismo tiempo Antineoliberal Y anticapitalista Creo que Los libertarios Estamos en esta Segunda posición Nuestro horizonte Mental No consiste No puede consistir En apostar Por regresar Al año 2007 Antes del inicio De la crisis financiera En primer lugar Porque ello no es posible Y en segundo término Porque propone Un horizonte Cortoplacista Que no plantea Ninguno De los problemas Principales Que al final Voy a intentar Rescatar La principal Concreción orgánica En el mundo libertario De una propuesta Anticapitalista Es lo que llamamos Anarcosindicalismo Permitidme que haga aquí Un paréntesis Y me detenga En esto De la principal Concreción orgánica Esta estimulante Figura intelectual Que es el ministro Del interior Afirmó hace unos meses Que había sido Desactivado Un grupo anarquista Sorprendentemente Bien organizado Parece Que no ha leído Mucho este buen señor Los anarquistas No han estado Nunca Contra la organización Están contra Las formas Coactivas O coercitivas De la organización Que no es lo mismo Alguien piensa En serio Que la CNT Antes de 1936 No era un sindicato Organizado Más bien La queja Debería ser Que acaso estaba En exceso Organizado Creo yo Que hay un consenso Prácticamente universal En lo que respecta Al hecho De que un sindicato Libertario Es tanto más estimulante Cuanto menos sindicato Es Cuanto más capaz Es de romper Las fronteras Del mundo sindical Las tradas Lo queramos o no Por la lógica Del salario Y por la lógica Del empleo Las cosas como fueran He repetido Muchas veces Que a un sindicalista A un trabajador Pero en general Hay que formularle Tres grandes preguntas La primera Es la relativa A cómo trabajamos Las palabras Alienación Y explotación Han desaparecido Llamativamente Del lenguaje De las cúpulas De nuestros sindicatos Mayoritarios Cuando definen Y poderosamente Nuestra vida cotidiana Dentro Y fuera De los centros De trabajo La segunda pregunta Es ¿Para quién Trabajamos? Esta es la pregunta Que se hacían Cotidianamente Los sindicalistas De la CNT Y de la UGT Antes de 1936 Cuando su horizonte Mental Implicaba Inexorablemente Dejar atrás El capitalismo La tercera Y última pregunta Es ¿Qué hacemos? ¿Qué bienes generamos? ¿Qué servicios dispensamos? No vaya a ser Que lo que hacemos hoy Por ejemplo Ponga en un brete Los derechos De los integrantes De las generaciones venideras Tercera observación Que quiero haceros La propuesta libertaria Plantea una discusión Crítica Inevitablemente Con respecto A una institución precisa La institución Estado Es verdad Que en este caso Siento siempre La tentación De llamar la atención Sobre dos riesgos diferentes El primero Asume la forma De una obsesión Tal Por la institución Estado Que hace que a menudo Perdamos un poco El rumbo Hay muchas formas De alienación Y de explotación Que no pasan O no pasan Necesariamente Por el Estado Si asumimos De buen grado Marx lo dijo Que el Estado Es un aparato Al servicio De la clase dominante Tendremos que preguntarnos Por los otros Meganismos Que la clase dominante Despliega Para hacer valer Sus privilegios Me preocupa Mucho más Sin embargo El segundo riesgo Que surge De una superstición La de que El Estado En esencia Es una institución Que nos protege Una superstición Que surge Del discurso Y de las prácticas De la socialdemocracia Mortecina Y del sindicalismo De pacto El debate correspondiente Tiene su principal Botón de muestra En las discusiones Relativas a los llamados Estados del bienestar No sé si os habéis Detenido en algún momento A pensar En esta curiosa expresión Estado del bienestar Que embellece Gratuitamente La realidad correspondiente Creo que de nuevo Es fácil enunciar Los términos De la crítica libertaria De los Estados del bienestar Primero Son formas de organización Económica y social Propias Y exclusivas Del capitalismo Por completo Desconocidas Fuera de él Segundo Dificultan Hasta extremos Inimaginables El despliegue De prácticas De autogestión Desde abajo Tercero Lo acabo de señalar Surge De la filosofía Mortecina De la socialdemocracia Y del sindicalismo De pacto Cuarto No han venido a liberar Como anunciaban A las mujeres Víctimas De una doble O de una triple Explotación Quinto No tienen Ninguna condición Ecológica Solvente Tanto más Cuanto que la figura Histórica Surgió en un momento La era del petróleo Barato Que ha terminado Para bien O para mal Sexto Y último No muestran Ninguna condición Evidente De solidaridad Para con los habitantes De los países Del sur Siempre que anuncio Esta crítica Me veo Inmediatamente Obligado A deshacer Un posible Equívoco Yo no estoy Diciendo Que un anciano Debe renunciar A su pensión O a la atención Que le dispensan En un ambulatorio De la seguridad social Los libertarios No estamos en contra De lo público Estamos a favor De lo público Autogestionado Y socializado Que es algo Diferente Muchas veces He contado Que hace tal vez Media docena De años Se produjeron Movilizaciones estudiantiles En contra Si no mal recuerdo De la llamada Ley orgánica De educación La LOE Cuantas veces Tuve la oportunidad Al calor De esas movilizaciones Me pronuncié A favor De una enseñanza Pública Universal Gratuita Laica Y de calidad Pero un día Mientras enunciaba Toda esta retahila Me vino a la cabeza Que cuando yo era Un joven universitario Hace muchos años Criticábamos Agriamente La enseñanza pública Porque entendíamos Que era un mecanismo Central De reproducción De la lógica Del capital Y ojo Que no íbamos Desencaminados Quien piense Que la irrupción Gloriosa Lamentable De la lógica Del consumo Y de la competitividad Nada tiene que ver Con la enseñanza pública Está dando La espalda A la realidad Si la enseñanza pública Sigue existiendo En buena medida Es por esto Que ha ocurrido En los 30 últimos años Lo principal Que ha sucedido Es que hemos ido Retrocediendo De tal manera Que en un momento Determinado Cargados De respetable razón Decidimos Cavar una trinchera Y salir en defensa De la enseñanza pública Bien está Que lo hagamos Pero esa defensa Tenemos que etiquetarla Con los adjetivos Autogestionada Y socializada Lo digo De una manera más Yo trabajo En un departamento De ciencia política En una universidad pública Si alguien Me pidiese La elaboración De un informe Relativo A las actividades De cariz Social Alternativo O solidario Desplegadas Por mi departamento Yo entregaría Un puñado De hojas En blanco Lo público Por sí solo Infelizmente No es garantía De nada Cuarta observación Que quiero haceros En el título De esta charla Se plantea Una discusión Sobre la disyuntiva Tomar el poder Organizar la sociedad Desde abajo Creo que estoy Obligado A proponeros Un puñado De observaciones Muy rápidas Sobre los tres Grandes ejemplos Que cabe intuir Son los principales Que justificarían Una operación De toma de poder Me refiero A la socialdemocracia A los sistemas De tipo soviético Y a los modelos Latinoamericanos Hoy vigentes Empiezo Por lo de la socialdemocracia En el buen entendido De que mis observaciones Por premura No pueden ser Sino muy esquemáticas Admito de buen grado Que hace cien años La discusión Hubiera sido diferente Cuando Bernstein Y el renegado Kowski Escribían sus textos En los cuales Había una franca vocación De dejar atrás El capitalismo Eso tocó a su fin Hace muchísimo tiempo Desde hace décadas La socialdemocracia En el mejor De los casos Subrayo esto De en el mejor De los casos Aspira a gestionar Civilizadamente El capitalismo Me temo Que ni siquiera Esto puede Aportar Como resultado Basta con ojear La condición Del que ha pasado Por ser Nuestro principal Partido socialdemócrata El partido socialista Creo que quien A estas alturas Piense Que su apuesta Es por gestionar Civilizadamente El capitalismo Está idealizando Su condición Bastará con que recuerde Algo que ya sabéis Esa curiosísima Reforma De la constitución Pactada En el mes de septiembre De 2011 Y que colocó Obscenamente Los intereses De las grandes empresas Por encima De otro tipo De gasto O que mencione El apoyo Descarado Del partido Socialista Al TTIP Ese tratado De libre comercio Que la Unión Europea Y los Estados Unidos Se aprestan A suscribir Me temo Que en estas condiciones Uno Está obligado Hoy A buscar La propuesta Socialdemócrata En otros escenarios Partidarios Hay dos fuerzas Políticas Importantes Que hoy Defienden Programas Socialdemócratas Me refiero A Izquierda Unida Y a Podemos Están en su derecho Naturalmente que sí Pero tengo la impresión De que parten De una enorme ingenuidad La de que el molde De las instituciones estatales Es neutro Y puede ser utilizado Al servicio De los proyectos Más dispares Cuando las evidencias De la práctica histórica De la socialdemocracia Invitan a concluir Que determina Y poderosamente Limitando La presunta Voluntad de cambio De quienes Deciden Utilizar Ese molde Lo de los sistemas De tipo soviético Es harina De otro costal A mi entender Fueron formas De capitalismo Burocrático De Estado Encabezadas Como estuvieron Por burocracias Claramente separadas De la población Al margen De eso Vivieron En un escenario De dramática Idealización Del desarrollo De las fuerzas Productivas Como mecanismo Liberador No dudaron En desplegar En su caso Prácticas De corte Manifiestamente Imperial Y se entregaron Permanentemente A prácticas De represión Con respecto A la población Las huellas Que quedan De los sistemas De tipo soviético Son muy livianas La principal Es el modelo cubano A mi entender Cuba Es un modelo Muy respetable De revolución Nacionalista Que resiste Orgullosamente Las imposiciones Del imperio Norteamericano Dudo que sea Una revolución De cariz socialista A poco Que a esta palabra Le otorgamos Un significado Cierto Y dudo que lo sea Porque la burocracia Germina En ese modelo Y porque las prácticas Autogestionarias Son literalmente Desconocidas Agregaré En fin Que no me cuesta Ningún trabajo Reconocer Que los modelos Que aportan Los gobiernos De la izquierda Latinoamericana Son manifiestamente Preferibles A lo que había Antes de esos modelos Dicho esto Claro Creo que tengo La obligación De enunciar Lo que considero Son problemas graves En esos modelos Ninguno de ellos Es un modelo socialista En todos ellos La economía de mercado Corregida o no Pervive inalterada Todos ellos Son modelos De cariz Productivista Y extractivista De tal suerte Que están reproduciendo Muchas de las Lamentables prácticas Productivistas Y desarrollistas Que proceden Del norte opulento En todos ellos Están configurando Castas dirigentes Que recuerdan Poderosamente A las burocracias Que germinaron En otros lugares Y que dificultan Hasta extremos Inimaginables El despliegue De prácticas Autogestionarias Por no hablar En fin De problemas endémicos Como la corrupción Recuerdo Que una vez Cenando hace años Con uno de los Dirigentes de Podemos Con el que entonces Me hablaba Le pregunté Por Venezuela E inició Una posición De reflexión Razonablemente Loable En lo que respecta A lo que decía Pero cuando le pregunté Por la corrupción Respondió escuetamente Que será un mal Endémico nacional Y que no había Ninguna manera De luchar contra eso Algo que creo Que planteaba Una discusión Importante Sobre la naturaleza Del modelo correspondiente Me temo De cualquier manera Que hoy Entre nosotros Nadie defiende En serio Esos modelos Ni siquiera Lo hacen Los dirigentes De Podemos Porque consideran Que no son Suficientemente Presentables A los ojos De muchas De las personas Cuyo voto Quieren capturar Con lo cual Parece que En la embajada De Venezuela En Madrid Los dirigentes De Podemos No suscitan Hoy particular Entusiasmo Más bien Todo lo contrario Quinta observación Que quiero haceros No suelo hablar De esto En público O si lo hago Es más bien Forzado Por las circunstancias Pero mi experiencia De los últimos meses Es que cuando voy A dar una charla A cualquier lugar Y aparece un periodista Presuntamente Para preguntarme Por la actualidad De las ideas libertarias Al final Aquello De lo que quiere Preguntarme Es de Podemos Y yo Como soy muy correcto Y bastante estúpido Entro al trapo Y respondo A la pregunta Correspondiente Con lo cual La entrevista Se convierte En una entrevista Sobre algo Que no me interese En absoluto Hablar de Podemos Por lo demás En los actos públicos Es inevitable Que alguien Me pregunte Sobre Podemos Bueno Pues ya Me adapto A la situación Por vez primera En Córdoba Y me pronuncio Aquí en público Sobre esto Antes de hacerlo Debo repetir algo Que enuncié al principio Yo tengo muchos amigos En Podemos Que son personas respetables Esto no significa Claro Que uno deba Renunciar A enunciar Sus convicciones Ante determinado Tipo de proyectos Voy a dividir Esas convicciones En dos partes diferentes La primera Muy breve Sobre las opciones Ganemos Y la segunda Directamente Sobre Podemos Hace Un par de semanas Me hicieron Una entrevista En una radio Una radio alternativa Porque ya Las radios normales Tienen otras gentes Mucho más interesantes A las que entrevistar Y el periodista Me preguntó Si el municipalismo No era Un concepto De onda presencia En el mundo libertario Y yo me vi obligado A responderle Con una pero grullada Le dije Si El municipalismo libertario Tiene una onda presencia En el mundo libertario El municipalismo En general Es algo De harina De otro costal Es cierto Que en el mundo libertario Hay una apuesta Muy consistente Por el municipio libre Autogestionado Descentralizado Y relocalizado Pero esto No conviene Que lo confundamos Con las prácticas Que se proponen Llevar adelante La mayoría De los ejemplos Que conocemos De lo que hemos dado En llamar Tal vez de forma Demasiado rápida Ganemos Que son prácticas De participación En las elecciones Municipales De aceptación De las reglas Del juego Correspondientes Son dos cosas Diferentes Esas prácticas Son de nuevo Lo repito Respetables Pero difícilmente Cabe entender Que responden A un código libertario Si como parece En la mayoría De los lugares En los ganemos Irrumpen además Fuerzas políticas De corte A mi entender Tradicional Como Izquierda Unida Y Podemos Creo que ya La posibilidad De juicio Se limita De manera sensible Izquierda Unida Y Podemos No defienden Prácticas De municipalismo libertario Estarán defendiendo Otra cosa En cualquier caso Distinta Ni siquiera En este caso Podemos invocar El ejemplo Que sacó a la luz Hace unos años La CUPE En Cataluña Cuando decidió Presentarse A las elecciones Municipales En pequeños municipios Doscientos Trescientos Habitantes En los cuales Había una discusión Cierta Sobre si era posible Desplegar prácticas De democracia directa Cuando hablamos De los ganemos Estamos pensando En Guañén Barcelona O en Ganemos Madrid Horizonte mental Completamente diferente De este Que acabo de mencionar Me gustaría Reivindicar En este caso Simple y educadamente Que no se utilizasen Malos conceptos El adjetivo libertario Podemos emplearlo De manera muy flexible Pero parece que tiene Algunos significados Intrínsecos Que conviene No violentar Cuando una persona Muy respetable Como es Ada Colau Dice que ella Sigue creyendo En la democracia directa Que rechaza La representación Y los liderazgos Y al mismo tiempo Promueve una candidatura Para concurrir Al Ayuntamiento De Barcelona Hay algo que chirría En la tesis de fondo Utilicemos Los términos adecuados Para describir Las prácticas correspondientes No pido más Afortunadamente Lo de Podemos Tiene una clara ventaja Una clara virtud En comparación Con lo que acabo De decir No hay mucho lugar A la confusión Podemos Es una fuerza política Que participa Orgullosamente En las instituciones Y que no presume Hasta donde yo creo saberlo De ningún pedigrí libertario ¿Cuáles son mis problemas Con el proyecto de Podemos? El primero de los problemas Tiene un cariz Programático Yo no soy Un socialdemócrata No puedo serlo De oficio No creo En proyectos políticos De corto plazo Planteo Una discusión Crítica Sobre el capitalismo Que falta Infelizmente En el presunto Programa de Podemos Digo presunto Porque ese programa Ha pendido A lo largo De los últimos meses De la interpretación Personal De su dirigente Carismático Algo que me produce Por cierto Estupor Pero que en cualquier caso Parece en vías De solución El propio discurso De la casta Me produce Una profunda Insatisfacción ¿Por qué? No por el discurso en sí Sino porque hay que Completarlo con Algunas herramientas más Hay muchos empresarios De corte neoliberal Que rechazan Orgullosamente La casta Porque entienden Que por encima de todo Es un procedimiento Que detrae impuestos En provecho de gentes Que se caracterizan Ontológicamente Por su condición Corrupta Si uno no amplía La crítica de la casta E incorpora Por ejemplo La dialéctica Del capital Del trabajo Si no incorpora Una crítica Del capitalismo E infelizmente Podemos no lo hace En sus estamentos Directores Me temo Que tendremos Por delante Un problema grave Si Y anticipo Un concepto Que utilizaré Inmediatamente El colapso Desde mi punto De vista Inminente No forma parte De las preocupaciones De un programa De corte Cortoplacista Creo que aquí Hay dificultades Insalvables Para mostrar Ni siquiera Una mínima voluntad De colaboración Con eso Yo soy un profesor De ciencia política Aunque rara vez Hago uso De esa condición Porque aquí Entre nosotros Sé menos ciencia política Que nadie Pero hay un concepto En la ciencia política Que es lo que se llaman Los partidos Atrápalo todo Que me interesa rescatar Un partido Atrápalo todo Es una fuerza política Que en esencia Lo que quiere Es maximizar Sus votos Y que procura No emitir Mensajes Que puedan dañar Esa operación De maximización De los votos Yo creo que En el caso de Podemos Esto es muy evidente Cuando uno escucha Un discurso En virtud del cual Alguien se presenta Como un patriota Alguien afirma Que desea Que haya unas fuerzas armadas Que defiendan La soberanía Declara Simpatizar Con el papa De turno O sostiene Que no es Ni de izquierdas Ni de derechas Creo que hay Una lógica Que obedece Al proyecto de fondo De los partidos Atrápalo todo El otro día Un colega en Bilbao Me dio un consejo Que acepté de buen grado Dijo Pero ocupémonos menos Por lo que dicen Los dirigentes de Podemos Entre otras razones Por una muy prosaica No están pensando En nosotros Están pensando En los votantes Del Partido Popular Del Partido Socialista Y de UPyD Que desean captar Para su causa Con lo cual Tú Carlos En esos mensajes No pintas Absolutamente nada Esto tenía Desde mi punto de vista Una consecuencia inevitable Coloquemos a Podemos En la misma retahila Del Partido Popular El Partido Socialista UPyD Y Podemos Me viene ahora La memoria Que el día En que la selección española De fútbol Ganó El Mundial De Sudáfrica En el mes de julio De 2010 Uno De los máximos Dirigentes De Podemos Distinto del de antes Con el que también Entonces me hablaba Me envió un mensaje Convocándome A una manifestación En la plaza De Lavapiés Por la noche En la eventualidad De que la selección española Hubiese ganado Su partido Contra Holanda Creo que era El meollo De esa manifestación Era celebrar El triunfo De la selección española Con banderas republicanas Yo me quedé Profundamente perplejo Pero creo que Es una metáfora Adecuada Para describir Muchas cosas No cuestionamos Lo principal Que está En la trastienda El uso Miserable Y alienante Del fútbol En provecho De proyectos Que desdibujan La lucha De clases Hasta extremos Inimaginables Simplemente Lo cubrimos Con una bandera La republicana Que desde mi punto De vista Y por añadidura Estábamos Mancillando Con ese uso La mayoría De los problemas Que arrestamos No son con el régimen Son con el sistema La mayoría De nuestros problemas No guardan relación Con el bipartidismo Con la corrupción Guardan relación Con lo que está Por detrás El capitalismo Y su lógica de fondo Si todo lo que queremos hacer Se vincula Con el régimen Abandonando La contestación Del sistema Me temo Que hay un problema De fondo Otra de las dimensiones Que hay que abordar Se relacionó Con algo Que dije al principio Y repito ahora Estamos en un momento Muy curioso En el que mucha gente Tiene mucha ilusión Y al mismo tiempo Asistimos A una activa Desmovilización Esto merece Me parece Una reflexión Cada vez más urgente Hace Un par de meses O tres La delegada Del gobierno En Madrid La pulida Señora Cifuentes Afirmó Que Podemos Había venido A resolver La mayoría De los problemas De orden público Que tenía Que encarar Es verdad Que luego Dijo Una maldad Dijo Celebro Que los antisistemas Se integren En la casta Bueno No me interesa Esta segunda parte Que era retórica Barata De dirigente político Pero lo primero Si me interesaba Me viene de nuevo A la cabeza Que hace unos días Encontré Un colega de Madrid De una de las asambleas Populares De un barrio Y me dijo Que antes del 25 de mayo Los sábados A la asamblea popular Del 15M En ese barrio Acudían Diecisiete personas Y que trece Se habían marchado Al círculo Podemos Que se habían marchado Al círculo Podemos Quería decir Que ya no habían regresado Nunca a la asamblea Del 15M Y la pregunta inmediata Era Y que hace el círculo Podemos Esta es una pregunta Que le hago A muchos amigos Que están en Podemos Y excepto En algún caso marginal La respuesta es Nada Enviamos propuestas A un ordenador Que los recibe Pero Uno tiene que reflexionar Un momento sobre esto Que tipo de activismo Preconiza Podemos No será Con las consabidas Irrespetables excepciones Que naturalmente Que las hay Una suerte de activismo De Facebook Que se reduce A darle al me gusta Y a comparto Me temo que aquí Tenemos un problema Muy grave Cuya responsabilidad No atañe Claro Exclusivamente a Podemos Pero que ha contribuido A apuntalar Y a afianzar Al final Lo que hay Es un proceso Extremadamente sorprendente Que remite a la lógica De la sociedad Del espectáculo Analizada por Debord Podemos es una fuerza política Que no está En ninguna lucha Que no protagoniza Ningún movimiento Que no tiene Ningún discurso singularizado Y sin embargo Ha ido creciendo Como sabéis En términos De expectativas electorales Su activismo Su activismo es el de un grupo Dirigente Que sorprendentemente Es convocado Una y otra vez A las tertulias De las televisiones Donde hay otras Muchas gentes Que sin embargo Faltan Claro La conclusión Parece ser vida Si Podemos Sigue subiendo Es antes Por deméritos De los otros Que por méritos Contraídos Por ellos mismos Y en este caso No creo que tenga Nada que extenderme Claro Esto también Obliga Formular alguna pregunta Sobre el futuro A mí me hacen gracia Los analistas del sistema Que llaman la atención Sobre las delicadas opciones Que probablemente Va a tener que asumir Dentro de un año Pedro Sánchez El metrosexual Nuevo responsable Del Partido Socialista Va a tener que decidir Si respalda Un nuevo gobierno Del Partido Popular O un gobierno De Podemos Claro Si vienen las cosas Desde otro ángulo Dirían ¿Y qué opciones delicadas Va a tener que asumir Podemos Más o menos La misma O permitir Que el Partido Popular Siga gobernando Cuatro años O pactar Con otras fuerzas políticas De las que Los responsables De Podemos Recelan Hasta extremos Inimaginables Con lo cual Me temo Que muchas gentes Dirán Los unos por un motivo Los otros por el otro Que nos encontramos Ante una repetición De lo que ya hemos visto Muchas veces Esta mañana Un colega De Ciudad Real Me enviaba un correo Y me decía Lo vimos en 1982 Con el Partido Socialista Lo volvimos a ver A partir de 1986 Con perfiles Claro Más mitigados Con Izquierda Unida Y lo volveremos a ver ahora Ojalá Se equivoque Sexta Y penúltima Observación Que quiero haceros Vuelvo Al hilo anterior Cuando uno Defiende la democracia Es muy frecuente Que se tope Con una réplica Que mal que bien Viene a decir Eso de la democracia Directa Está muy bien Pero en sociedades Complejas Como las nuestras Es literalmente Inaplicable Bueno Cuál es A mi entender La respuesta Que esa réplica Debe merecer No estamos defendiendo Solo la democracia Directa Estamos defendiendo Una transformación Radical De nuestras sociedades Que obedece En una de sus dimensiones Precisas Al propósito De permitir El despliegue De fórmulas De democracia Directa Si tengo que retratar De manera rapidísima Porque el tiempo Se me va yendo El sentido de fondo De esa transformación Lo haré De la mano De cinco verbos De crecer Desurbanizar Des-tecnologizar Des-patriarcalizar Y descomplejizar Nuestras sociedades Que entiendo Por decrecer Me limito a señalar Que si vivimos En un planeta Con recursos limitados No parece Que tenga mucho sentido Que aspiremos A seguir creciendo Ilimitadamente Pensad Que la huella Ecológica española Es de 3,5 ¿Qué significa esto? Que para mantener Las actividades económicas Hoy existentes en España Necesitamos nada menos Que tres veces y media El territorio español ¿Cómo se mal resuelve Este problema? A través de una presión Inaudita Ejercida sobre los derechos De los integrantes De las generaciones venideras Y a través de una presión No menos inaudita Desplegada Sobre los derechos De muchos de los habitantes De los países del sur Es más fácil entender Lo que significa El segundo verbo Desurbanizar Hace 100 años Nuestros abuelos O bisabuelos Llegaron a las ciudades Escapando del campo Porque interpretaban Legítimamente Que en las ciudades Se vivía mejor Hoy asistimos A un proceso De signo contrario Y cada vez Hay más gente Que entiende Que una de las Fórmulas centrales Para hacer frente Al colapso Que se avecina Pasa inexorablemente Por recuperar Muchos de los elementos De sabiduría popular Del medio rural Y muchas De las prácticas Cotidianas De ese medio He hablado En tercer lugar De Destecnologizar Nuestras sociedades Siempre digo Que el verbo Tiene en este caso Cierta dimensión Provocadora Si tengo que enunciar El argumento De manera más mesurada Asume la forma De una invitación A sopersar Hipercríticamente Cuál es la condición De las tecnologías Que el sistema Nos ofrece No vaya a ser Que su dimensión Liberadora Sea bastante Más mezquina De lo que Una lectura superficial Invita a concluir El ejemplo tonto Que propongo siempre Es el de Facebook Esta maravillosa Tecnología Que genera La ilusión óptica De que tenemos Una vida social Muy rica Porque disponemos De 5.000 amigos A 4.983 De esos amigos No los hemos conocido nunca Y no digo que esto Sea un inconveniente Es lo mismo que ocurre Cuando llegamos Por la noche a casa Encendemos el ordenador Entramos en Facebook Y tendemos a pensar Que este país Se encuentra en plena Ebullición revolucionaria Claro Son nuestros amigos Los que están En ebullición revolucionaria Y confundir el país Con nuestros amigos Es una tarea Un poco delicada He hablado En cuarto término De la urgencia De despatriarcalizar Nuestras sociedades Dentro de un momento Voy a defender La construcción De espacios de autonomía Autogestionados Y desmercantilizados Esos espacios Existen ya Muchas de las cooperativas Integrales Por ejemplo Pero llamativamente En muchos de ellos La lógica De la sociedad patriarcal Sigue Perviviendo Incólume Quien piense Que hemos resuelto Los problemas principales Desvinculados Con la condición De las mujeres Con su marginación Material y simbólica Está visiblemente equivocado He hablado En fin De la conveniencia De Descomplejizar Nuestras sociedades Hemos aceptado Sociedades Cada vez más complejas Con un correlato Muy delicado Cada vez somos Menos independientes Cada vez somos Más dependientes He contado Muchas veces Que mi buen amigo Ramón Fernández Durán Fallecido Hace algo más De tres años En sus dos libros Casi póstumos Repetía machaconamente Una idea Decía Muchos De los desheredados Del planeta Habitantes De los países Del sur Se encuentran Paradójicamente En mejor posición Que la nuestra Para hacer frente Al colapso Que se avecina Porque Viven en pequeñas Comunidades humanas Han mantenido Una vida social Mucho más rica Que la nuestra Han preservado Una relación Mucho más fluida Con el medio natural Y en último término Paradójicamente Son mucho más Independientes De lo que Lo somos nosotros Pensad Y no es un ejercicio Desdeñable ¿Qué ocurrirá Si a un país Como el nuestro Dejan de llegar Los suministros De petróleo? Todo esto Se desmorona De la noche A la mañana Si queremos Recuperar independencia Me temo Que inexorablemente Tendremos que apostar Por descomplejizar Nuestras sociedades Séptima y penúltima Observación Que quiero haceros Con toda certeza Hace unos meses En Córdoba Me refería a esto Hace unos años Se publicó en Francia Un libro En cuyo propio título El autor Subrayaba Lo que entendía Que eran semejanzas Muy notables Entre la crisis De 1929 Y la del momento presente A buen seguro Que cuando este Ensayista francés Acometía esa comparación En modo alguno Deseaba transmitirnos Un mensaje tranquilizador No olvidéis Que la crisis De 1929 Estuvo en el origen Del asentamiento De los fascismos En la Europa Del decenio siguiente Estuvo en el origen Si así lo queremos De la propia Segunda guerra mundial Yo tengo Sin embargo La impresión De que el diagnóstico La comparación Queda un tanto Coja ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado A utilizar la palabra Crisis en singular Para identificar La modulación Financiera del fenómeno Y olvidamos Con demasiada frecuencia Que en la trascienda Hay otras crisis Ahora en plural ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático Que es una realidad Que ya está ahí Y que no tiene Ninguna consecuencia saludable En el encarecimiento inevitable En el medio Y en el largo plazo De los precios De la mayoría De las materias primas Energéticas Que empleamos En los problemas demográficos Que castigan en singular A determinadas regiones Del planeta En el mantenimiento De la situación De postración Que siguen padeciendo Tantas mujeres O en fin Y por dejarlo ahí En la prosecución Del expolio De la riqueza De los países del sur Si cada una De esas crisis Por separado Es suficientemente inquietante La combinación De todas ellas A mi entender Resulta Literalmente explosiva ¿Cuál es el escenario De fondo? El capitalismo Es un sistema Que históricamente Ha demostrado Una formidable Capacidad de adaptación A los retos Más diferentes La gran pregunta Hoy es la relativa Así no está perdiendo Dramática Y rápidamente Los mecanismos De freno Que en el pasado Le permitieron salvar La cara Si llevado De un impulso Al parecer Incontenible Encaminado A acumular Espectaculares Beneficios En un periodo De tiempo Muy breve No estará Acabando Su propia tumba Con el agravante Claro De que dentro De la tumba Estamos nosotros Y puede desmoronarse Sobre nuestras cabezas Lo digo de otra manera Uno puede Y debe Criticar agriamente El capitalismo Por entender Que ha sido De siempre Un sistema Injusto Explotador Y excluyente Pero aceptemos Al mismo tiempo Que históricamente Ha sido un sistema Razonablemente Eficiente ¿En qué sentido? En el sentido De que ha permitido Garantizar Que la mayoría De los empresarios Obtuviesen Los beneficios Que deseaban alcanzar Hoy Ni siquiera Esto es evidente Estos neoliberales Que han rechazado Orgullosamente Todo tipo De ayudas públicas Cuando las cosas Han venido mal dadas ¿Qué es lo primero Que han hecho? Agarrar el teléfono Y demandar Las ayudas Proporcionadas Por ministerios Consejerías O ayuntamientos ¿Qué mejor indicador De pérdida De eficiencia? La propia Imprevisión Con la que el capitalismo Obsequia La crisis ecológica Creo que nos emplaza Ante la conclusión De que el sistema Se va adentrando En una etapa De corrosión terminal Son datos Abrumadoramente Compartidos Por la comunidad Científica Internacional Es inevitable Que la temperatura Del planeta Suba por encima De dos grados Con respecto A los niveles Del año 1990 Y una vez Que alcancemos Ese momento Nadie sabe Lo que viene después El consenso No es tan abrumador En lo que respecta Al llamado pico Del petróleo Pero es manifiesto Pese a ello La producción De petróleo Inexorablemente Va a ir descendiendo En un sistema El nuestro Que no parece Otorgar ningún Relieve a estos problemas Es verdad Que estoy en la obligación De tirar una piedra Sobre mi propio tejado Acabo de decir No aprecio Del lado del capitalismo Ninguna conciencia Cierta En lo que respecta A los retos Derivados De la crisis Ecológica No es completamente Cierta He recomendado Un millón de veces La lectura De un libro De un periodista Alemán Llamado Carla Meri El libro Se titula Auschwitz Comienza El siglo XXI Entre signos De interrogación La tesis principal Que maneja Meri En esa obra Señala Que estaríamos Muy equivocados Si concluyésemos Que las políticas Que abrazaron Los nazis alemanes 80 años atrás Remiten a un momento Histórico Singularísimo Coyuntural Y afortunadamente Irrepetible A Meri Nos emplaza Antes bien A estudiar en detalle Esas políticas ¿Por qué? Porque bien Pueden reaparecer En los años venideros No defendidas ahora Por ultramarginales Grupos neonazis Sino postuladas Por algunos De los principales Centros de poder Político Y económico Cada vez más Conscientes De la escasez General Que se avecina Y cada vez Más firmemente Decididos A preservar Esos recursos Escasos En unas pocas manos En virtud De un proyecto De ecofascismo O de darwinismo Social militarizado Hay una palabra Que falta Llamativamente En el discurso De nuestros políticos De todos Nuestros políticos Incluso De los que firman Manifiestos Como última llamada Que llaman La atención Sobre los problemas Reales Me refiero A la palabra Colapso En los círculos En los que yo me muevo La palabra Colapso Suscita Dos reacciones Diferentes La primera Es crudamente Realista Y dice No nos queda Más remedio Que aguardar A que llegue El momento Del colapso ¿Por qué? Porque será La única manera De que la abrumadora Mayoría De nuestros Conciudadanos Tome nota De sus deberes Esta primera posición Es crudamente Realista Pero es No nos engañemos Profundamente Desalentadora El colapso Se traducirá Por definición En una multiplicación Espectacular De los problemas Y en una reducción Paralela De nuestra posibilidad De resolverlos La segunda De las posiciones Es la mía Y la de tantas Otras personas Tiene un carácter Innegablemente Voluntarista Y nos dice Tenemos que apostar Con urgencia Por salir Del capitalismo Creo que Entre nosotros Y a vida cuenta De nuestros recursos Más bien limitados La opción correspondiente Se materializa ahora Lo dije antes En la construcción De espacios Autónomos Autogestionados Desmercandilizados Y despatriarcalizados Este es un debate Que dividió en dos En realidad Al 15M Había una parte Del 15M Que consideraba Que el cometido Mayor del movimiento Consistía En elaborar propuestas En la confianza De que serían Escuchadas Por nuestros gobernantes Había otra parte Que se lanzó Decididamente A construir Esos espacios Autónomos Sin esperar Nada De nuestros gobernantes Estoy pensando En lo que significan Los grupos de consumo Muchas de las ecualdeas Las cooperativas integrales Las formas De banca ética Y social Que han ido surgiendo O el incipiente Movimiento de trabajadores Que en régimen Autogestionario Cooperativo Se han hecho Con el control De empresas Que estaban Al borde Del cierre Octava Y última observación Que quiero haceros De la mano De dos rapidísimas Conclusiones Últimamente Me da por confesar Que me encuentro Inmerso En una lucha Sin cuartel Contra los proyectos Realistas Hemos padecido Ya tanto realismo Que yo pido Un poquito De imaginación La transición Política española Es un ejemplo cabal De lo que significa El realismo Tanto realismo Acabado por crear Dos grandes partidos Que se turnan En el gobierno Haciendo sustancialmente Lo mismo Dos cúpulas sindicales Que no se oponen A nada Y una plétora De medios de comunicación Que emiten monocordes Los mismos mensajes Muchas veces He rescatado Una frase muy sonora Y un poco Descortés De Bernanós El novelista Católico francés Que creo que dan el clavo La frase dice El realismo Es la buena conciencia De los hijos de puta Invocan la realidad Como si fuera algo Que estuviese dado En la naturaleza Y por ello No se pudiese tocar Cuando la realidad Que invocan La han construido ellos Interesadamente En defensa De sus intereses Más obscenos Propongamos proyectos Afortunadamente No realistas Son los únicos Que merecen la pena En un momento De miserias Como este La segunda De mis conclusiones Me invita a rescatar Un concepto Que utilizaron Con profusión Nuestros abuelos Y bisabuelos Anarquistas Y anarcosindicalistas Ha caído En desuso Tal vez porque Algunos De los significados Que le asignaron Era un poco Abstrusos Me refiero A eso De la propaganda Por el hecho Que interpreto yo Que nos estaban diciendo Nos estaban diciendo Está muy bien Que organicemos actos Como este Que publiquemos revistas Que editemos libros Que convoquemos manifestaciones Pero lo más interesante Que podemos hacer Es construir En el terreno De la economía Y de la sociedad Ese mundo diferente Que decimos Que llevamos Dentro de los corazones Es verdad Que estos abuelos Y bisabuelos Anarquistas Y anarcosindicalistas Tal vez hubieran recibido Con un moín Eso de los espacios De autonomía Alguien hubiera dicho Hombre Nosotros También hacíamos esto Pero en realidad Nuestro proyecto Y aquello Que intentábamos Llamar a la práctica Tenía más que ver Con la expropiación Directa Del capital El momento Más glorioso A mi entender De la historia española Del siglo XX Es cuando En un pequeño pueblo De Aragón Los anarquistas Locales O lo que fueran Deciden instaurar El comunismo libertario ¿Qué es lo primero Que hacen? Quemar El registro De la propiedad Ahí no había Ni trampa Ni cartón Claro Hemos ido retrocediendo Tanto Que ese horizonte Está muy alejado De lo que somos Capaces de hacer ahora Hay por cierto Otra recomendación Un libro maravilloso De un inglés Chris Elham Sobre la Barcelona Anarco-sindicalista Del primer tercio Del siglo XX Eso sí que eran Espacios de autonomía La Guardia Civil No se atrevía A entrar en los barrios Controlados por la CNT Uno descubre Leyendo ese libro Que muchas de las técnicas De acción social Que parecen extremadamente Novedosas Los escraches Las practicaban espontáneamente Nuestros abuelos Y bisabuelos anarquistas Cuando sabían Que había un propietario De una vivienda Que se entregaba Manifiestamente A la usura Creo que ese es el mundo Que tenemos Que recuperar Y mi invitación Es Que los libertarios De los carices Más diferentes Asuman hoy La responsabilidad De trabajar en eso Para que Cuando tantas cosas Se hundan Haya algo A lo que tengamos Que agarrarnos Gracias por haberme escuchado Aplausos